Molli grabó un video filmada por un celular que desmiente todo ahora. ¿Desmiente la denuncia, la supuesta denuncia que hizo ella misma? Desmiente que hubo agresión de Fabio Lamolli. Dice que solo discutieron, pero que no hubo agresión física. ¿Qué fue? Una discusión... ¿Y la denuncia qué dijo ella? De alto voltaje, una discusión fuerte. No, en la denuncia, la denuncia dice que presenta golpes, la denuncia dice que hubo agresión, la denuncia dice que hay una restricción para Fabio Lamolli de 300 metros que no se puede acercar, hay una restricción que no se puede comunicar de ninguna manera con su mujer. Y lo último es este video que acaba de salir hace minutos nada más. Y contame una cosa, el video, cuánto tiempo del video, el video ahora lo vamos a ver acá en Flor de Verano, pero contame desde que fue hecha la denuncia al video, cuánto tiempo pasó. Y la denuncia empezó a hacerse público aquí en Córdoba a ser alrededor de las 7 de la tarde. Se empezó a viralizar la denuncia de la fiscalía. Y el video acaba de salir hace 10, 15 minutos. No más de ese tiempo. Hay que tener en cuenta también, Florencia, que aquí en Córdoba está el polo de la mujer. Ponemos un poco al público también que se entere de lo que está sucediendo. Oye, ¿cómo le va? Soy, cuando me conocen, soy la negra, la mujer de la moña. Y quiero pedirle un video para explicarle a toda la gente que lo que están hablando los medios de Buenos Aires, no es toda mentira. Toda mentira que le ven a mí que yo les digo de corazón. Toda mentira. Sí, tú, yo les voy a pasar a contar. Tuvimos una discusión, una pequeña discusión con Fabián. ¿Cuál es usted? Fue a trabajar, el trabajo que él tiene en Córdoba. Yo me quedé en mi casa, me fui a comprar en el súper. Me fui a comprar en el súper y me volví a mi casa. No sé qué me pasó. Me agarró la calle. Le fui a hacer una restrición. No denuncia. Denuncia. No denuncia. No denuncia. Yo he estrición. Y eso es lo que quiero aclarar para que los medios de Buenos Aires no destruyan a Fabián. No lo destruyan a mi marido porque usted es una excelente persona, un excelente hombre. Y mírenme la cara. Mírenme la cara. No me voy a poner la mía de la peñadita, pero soy mi puta. Estoy aquí. Pero yo les pido que no le destruyan a Fabián. Nada de lo que dicen a los medios es mentira. Nunca estuve internada. Estuve internada porque la palabra de la C-7. Estuve internada porque no monía. No golpe. Nada de golpe. Fabián a mí no me toco. Y yo lo que les pido a ustedes, a los medios de Buenos Aires, primero a ver y buen ser, que es lo que pasa. No se den sochen a una persona que no lo conoce. Es lo único que les están destruyendo a mis amigos. Y yo les agradezco y les pido corazón, acá estoy yo, dando la cara y defendiendo a mis amigos. Muchas gracias y hasta luego. Bueno. Esto, en general, para mucha gente debe ser como bastante cotidiano. Porque en general, en las diferentes comisarias de la mujer, estos son casos bastante frecuentes. Donde la mujer en general muchas veces denuncia casos de violencia y después, a la hora o al mismo tiempo, al poco tiempo, ¿entendés? Retira la denuncia y dice que fue todo mentira y que, nada, son cosas como habituales que suceden en estos casos, ¿no? Exactamente, hay que ver ahora cómo sigue el caso en la justicia. Porque hay una presentación judicial, hay un fiscal que está trabajando, recién también contaba que está el polo de la mujer en Córdoba, que es un organismo que se dedica a este tipo de casos específicamente, que trabajan muy en serio, le hacen un seguimiento. ¿Una vez que está hecha la denuncia, se puede retirar? ¿Cómo es? A mí me parece que no. Que una vez que vos dejás ya la denuncia hecha, eso queda implantado ahí, me parece que no se puede sacar tan fácil. Me imagino que habrá una investigación, un seguimiento de aquí para adelante. ¿Y cómo tomó la gente de Córdoba, la gente de Carlos Paz, esta noticia? Porque La Mole Mole es un personaje bastante querido ahí de la villa. Exactamente. Bueno, esta mañana salió, que lo conoces bien Florencia, el lagarto, Aldo Guizardi, que es uno de los programas vistos aquí en Córdoba, y es el programa donde va una vez por semana de columnista, Fabio La Mole Mole. Así que la primera parte del programa de hoy, los primeros 15 minutos, se dedicó justamente a hablar de, bueno, de este tema. Fabio La Mole Mole también salió a través de un audio, no en vivo, pero sí mandó un audio de WhatsApp, bueno, y diciendo justamente, adelantando esto del video de La Negra, diciendo que él no la había agredido, que sí habían discutido fuertemente, pero que él no había tenido contacto físico con su mujer, y que ella, por la indignación de esa discusión, fue que realizó esta denuncia. Y es todo para tomar con pinzas, ¿no? Porque la verdad que, por una discusión, por indignación, y lo que fuere, sabiendo lo que va a conllevar, porque, digo, siendo dos personas públicas, o en este caso La Mole Mole, siendo una persona pública, decir las cosas que dijo en la propuesta denuncia, o en la denuncia en sí, me parece como bastante, ¿no?, un poco creíble, ¿no? Bueno, de Villa del Rosario hasta Altagracia tenés una hora y media de viaje. Por ahí, digo, si haces algo en caliente en una hora y media, por ahí creo que te da tiempo para arrepentirte o echarte atrás. Sí, bueno, bueno, me encanta. Bueno, la verdad que, fíjate, estate atento a cualquier cosa que pueda surgir desde ahí, Nahuel, de información, y chequea absolutamente todo, porque seguramente esto no va a terminar acá. Quiero hablar con los chicos de Buenos Aires. Ya volvemos. Le hizo, le pidió la restricción, ¿no? Sí. Y que es buena persona. Entonces, si pedís la restricción, entonces es raro. Y discutir también es violento.